Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en este foro que hemos titulado Responsabilidad Social Corporativa, una estrategia de publicidad persuasiva y maquillaje de la industria de alimentos y bebidas Antes de presentar el contexto en el que estamos realizando este foro Queremos agradecer y presentar a nuestros invitados en el orden que se harán las presentaciones En primer lugar, va a estar con nosotros, le agradecemos mucho Desde California, la doctora Lori Dorfman Ella es cofundadora y directora del Grupo de Estudios de Medios de Berkeley Ella colabora con el Centro para la Democracia Digital Y enseña comunicación de masas en salud pública En la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California en Berkeley La segunda intervención va a ser por parte del doctor Nicolás Freudenberg Él es profesor distinguido en salud pública en la Escuela de Salud Pública y Políticas de Salud De la Universidad de la Ciudad de Nueva York, CUNY Y fundador y miembro principal del Instituto de Políticas Alimentarias Urbanas de esta misma universidad Antes de que hablen cada uno de ellos, diré algún elemento más de su currículo También estará con nosotros el maestro Erick Antonio Ochoa Maestro en Administración y Políticas Públicas Por el Centro de Investigación y Docencia Económica Es director actualmente de Salud Justa Organización Libre de Conflicto de Interés Que busca promover mediante políticas públicas El ejercicio del derecho a la salud Ante tomadores de decisiones y la población Por último, tendremos la intervención del maestro Javier Zúñiga Es abogado por el Centro de Investigación y Docencia Económica También con maestría en Global Health Law Por la Universidad de Georgetown, Estados Unidos Y es uno de los abogados con mayor experiencia en el litigio estratégico En derecho a la salud de nuestro país Actualmente es coordinador del área legal del poder del consumo Quiero, antes de darle la palabra a la doctora Lori Tordman Poner un poco el contexto en el cual realizamos este foro Lo estamos realizando en el contexto de la denuncia Que hemos presentado diversas organizaciones no gubernamentales Ante Profeco y Cofe Pris En contra de la campaña de publicidad engañosa De Coca-Cola Titulada El Amor Multiplica Es la mayor campaña publicitaria que está ocurriendo en nuestro país En la cual esta empresa está generando Una percepción totalmente contraria A lo que esta empresa está impactando En términos de salud y de medio ambiente La campaña dice directamente que están cuidando el bienestar de las comunidades Que están cuidando el agua Que es responsable de la basura plástica Y sabemos que en realidad esta empresa con su producto estrella Tiene una implicación directa en el daño a la salud Que se está generando en las comunidades más marginadas del país Especialmente en esas comunidades donde los índices de diabetes Se han disparado paralelamente al alto consumo de sus bebidas Pero también sabemos que esta empresa es la principal generadora de desechos plásticos También sabemos que esta empresa es una de las principales extractoras de agua En este país Y se permite que hay una campaña donde está generando una persuasión totalmente contraria Esta es una estrategia que como veremos Han seguido estas empresas que introducen al mercado Estos llamados determinantes comerciales de la salud O determinantes comerciales de la enfermedad Productos que generan graves impactos en la salud y también en el medio ambiente Se trata del tabaco, del alcohol, de la comida chatarra y de las bebidas azucaradas Hablaremos el maestro Erick Antonio Ochoa Pero también la doctora Lori Dortman y seguramente Nicolás Freudenberg Van a tocar este aspecto de cómo esto ya se ha enfrentado en el caso de la industria del tabaco Dejo la palabra a la doctora Lori Dortman Quiero repetir parte de su currículum Ella tiene estudios de posgrado en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California Berkley, mencionamos, es con fundadora y directora del grupo de estudios de medios de Berkley Uno de los más prestigiados en esta materia Donde realiza investigaciones para ayudar a los defensores Los legisladores y los periodistas a comprender Cómo se cubren los problemas de salud pública en los medios de comunicación Incluyendo temas relacionados al tabaco, los alimentos, la vivienda, la primera infancia La equidad en la salud y varios tipos de violencia Con el Centro para la Democracia Digital La doctora Dortman realiza investigaciones sobre marketing digital dirigido a niños y jóvenes La doctora Dortman también enseña comunicación de masas en salud pública En la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California Berkley Donde es profesora adjunta Muchas gracias doctora por estar con nosotros Y repito, quienes nos están siguiendo en Zoom Tienen la posibilidad Es una sala pequeña Por lo cual no podemos tenerla totalmente abierta A todas las personas Ahí en la parte de abajo Encuentran la posibilidad de escuchar la traducción Ya sea en español o directamente en la lengua original En el caso de Facebook La transmisión en este momento Pues va a tener que ser en lengua original Y en un par de días Lo vamos a subir en YouTube En nuestro canal Con la traducción al español Muchas gracias doctora Dortman Alejandro, muchas gracias Es un honor estar aquí Y gracias por esta amable presentación Estoy asombrada con todo el trabajo que están haciendo Y es un honor, como dije, estar aquí Voy a hacer lo mejor que pueda para encender mis diapositivas Denme un minuto y vamos a ver si puedo lograr que esto funcione Bien, me disculpo Me parece que no lo hice de la manera correcta Lo voy a intentar de nuevo Un pequeño problema De hecho, creo que ya logran ver parte de esto Voy a ver si puedo lograr comenzar el modo presentación Excelente Bien, voy a asegurarme de que alcancen a ver la presentación correcta Veamos Perfecto Muy bien Así que de nuevo, muchas gracias Estoy muy contenta de estar aquí Primero que nada, quisiera agradecer a mis estimados colegas En el Instituto de Incidencia También en el Centro de Estudios de los Medios Por este esfuerzo colaborativo La pregunta que teníamos Voy a hacer un informe sobre un trabajo que realizamos hace algunos años Pero verán algunos paralelos aquí también Este estudio fue adecuado para la conversación que estamos teniendo el día de hoy Porque estábamos investigando La responsabilidad social corporativa Queríamos saber Cómo es que las campañas de responsabilidad corporativa estaban funcionando Si estaban cumpliendo las necesidades superiores de la sociedad O si estas en verdad se trataban de una cuestión de inocencia por asociación Que es como lo han llamado los críticos de estas campañas Lo que vemos aquí en la pantalla son imágenes de una de las campañas que estudiamos Una campaña de Coca-Cola que se llamaba Vivir Positivamente Esta se realizó en Estados Unidos, pero también en otros lugares Y nosotros ya podemos ver Que también hay imágenes muy similares Y temas de lo que estamos viendo en la campaña Que en este momento está teniendo lugar en México Entonces, esto fue lo que hicimos Lo primero que hicimos es que queríamos saber Cómo es que las empresas Cómo estas campañas Se comparan a las campañas que realizaba La industria tabacalera en el pasado Así que hubo tres cosas que observamos Primero que nada, las campañas Vimos las campañas del tabaco Y lo que las caracterizaba Es que había Una serie de documentos de la industria Que decían de manera explícita En las palabras mismas de la empresa Por qué estaban haciendo la campaña Cuáles eran las razones de la campaña No hemos obtenido todavía Todo este cofre del tesoro de documentos Porque todavía no hemos llevado muchos litigios En contra de las empresas refresqueras Que sí sucedió con las empresas tabacaleras Para saber por qué estaban haciendo estas campañas Cuáles eran sus tácticas Y específicamente Observamos el proyecto Refresh de PepsiCo Y también Change for Life Así como el vivir positivamente De Coca-Cola Y los comparamos Y eso es de lo que voy a hablar con ustedes El día de hoy La comparación que vimos Bien, por alguna razón No puedo mover las diapositivas Ah, muy bien, perfecto Así que lo primero que hicimos Fue analizar Qué era lo que decía la industria del tabaco Y el objetivo era muy claro En los documentos obtenidos de la industria Y es que estaban haciendo esta campaña Para poder aún mejorar la imagen De sus productos Y también para evitar acciones judiciales Y también la regulación Y simplemente para ilustrar lo anterior Voy a leer una cita De Philip Morris De un ejecutivo de Philip Morris Que estaba explicando los propósitos de la campaña Y decía que el programa Era un esfuerzo multifacético Y multifuncional Para tratar de mejorar O mejorar las actitudes Del público Hacia la empresa Y las personas que trabajan para ella Querían que se les consideraran Buenas personas Aunque estaban produciendo productos Que estaban matando a las personas Así que ¿Cómo lo hicieron? Emplearon distintas tácticas Optaron a los críticos Con donaciones Donaron a causas Como por ejemplo Las artes Para las personas indigentes No sé Dedicaron un sitio web Hicieron anuncios pagados Y también Realizaron un programa Como estaban recibiendo Muchas críticas Al respecto Del Tobacco Hicieron una Campaña Que se llamaba Tobacco is Wacko En your routine El tabaco es una locura Si eres adolescente Y esto tuvo Un efecto inverso Si a los niños Si a los adolescentes Les dices algo Que no deben Que no deben hacer algo Lo que sucederá Muy probablemente Es que hagan lo contrario Entonces Ellos estaban diciendo Que no hicieran A las personas jóvenes Que hicieran algo Pero en realidad Les estaban fomentando Fumar Por ejemplo Entonces Las empresas De Las empresas refresqueras Tienen un objetivo parecido No tenemos Estos documentos aún Documentos Antiguamente Confidenciales Provenientes de la industria Como en el caso De las tabacaleras Pero Lo más probable Es que su intención Es justamente la misma La de mejorar Su imagen pública La de crear Un entorno En el cual La regulación La reglamentación Se vuelva menos deseable Utilizan El mismo tipo De tácticas Cooptar a los críticos Con donaciones En muchos casos Dieron Cantidades importantes De dinero Distintas organizaciones Se centraron En la Buscan centrarse En la elección Del consumidor Diciendo Que el refresco Puede ser parte De una dieta saludable Diciendo que Esto es decisión Del consumidor Y también Se quieren centrar Mucho En la actividad Física Muchos De los programas De responsabilidad Social corporativa Tienen que ver Con renovar Parques En los vecindarios Y la campaña Por ejemplo La que estaba Asociada Con vivir Positivamente La idea Es distraer A las personas Del consumo Del azúcar Y en lugar Hacer que se Centren En la actividad Física También Realizaron Campañas Para Por ejemplo Aparentemente Fomentar El consumo Del agua Por ejemplo Lo que es sorprendente Al respecto De este estudio No es tanto Que las tácticas Eran similares Sabíamos Que eso era algo Que podríamos encontrar Pero Desde otro punto De vista Su objetivo Declarado Cosas que han Dicho En la bibliografía Industrial Y en los sitios Webs y documentos Que pudimos encontrar Al respecto De los propósitos De estas campañas Es que estaban Buscando Inculcar La fidelidad A la marca Desde una edad Temprana Trataban de crear Un clima En el que beber Refrescos Se considerara Como algo natural Y frecuente Y también Operaban En las escuelas Incluso Después de decir Que iban a dejar De hacer marketing En las escuelas De esta manera Podían eludir Esta promesa De no Hacer marketing O vender Sus productos En las escuelas Porque sus campañas Se realizaban En ellas Y voy a leer Esta cita De PepsiCo De un ejecutivo Que está explicando La razón O los motivos Detrás De las campañas De responsabilidad Social corporativa Dice Que el proyecto Refresh De Pepsi No era Una campaña Tradicional Y un esfuerzo Filantrópico Tradicional Sino que Se trataba De poner El ADN De verse Y sentirse bien En el centro De un esfuerzo De marketing De marca Es decir Es Y después Él continúa Diciendo Que el programa No está financiado Con dinero De la filantropía Sino que Era en realidad Una campaña De marketing De marca Que es Lo que Lo que querían Poner en el centro De esta misma campaña Esta campaña De RSC Era simplemente Parte De un proyecto De publicidad Y de esa manera Es como lo debemos Pensar Y simplemente Para terminar Las principales diferencias Entre el tabaco Y las refresqueras Es que Además De dirigir El marketing Para obtener Leads Para obtener Atención Sobre sus productos Las campañas De este tipo Están sucediendo Sucedieron Antes Con la empresa Refresquera Le tomó décadas A las empresas Tabacaleras Darse cuenta Que podían utilizar Estas campañas Para poder cambiar El entorno El entorno Y la percepción Hacia ellas Y las empresas Refresqueras Fueron muy rápidas En el minuto Que se les criticó Comenzaron Inmediatamente Con estas campañas En el 2009 Como lo podrán ver Coca-Cola Dijo a sus accionistas Que la creciente Preocupación Por la obesidad Entre el público Y los gobiernos Representaba Un reto importante Para nuestra industria Para su industria Así que Ellos fueron Son sumamente Rápidos Y La campaña Es lo Que estamos Presenciando En este momento Las campañas De RSC Buscan vender Más producto E inculcar Fidelidad De marca Entre los jóvenes Las empresas Refresqueras Fueron más rápidas Que las grandes Tabacaleras En utilizar Campañas agresivas La responsabilidad Social corporativa Y estoy muy Agradecida Estoy muy Muy contenta Por el trabajo Que se está haciendo Aquí en esta En contra De estas campañas Porque la responsabilidad Social corporativa Es marketing No es filantropía Y las tácticas Que vimos En Live Positively De Coca-Cola Hace casi 10 años Son idénticas A lo que estamos Viendo En este momento En México Tratando de realizar Estos mismos esfuerzos Así que me detendré En este momento Y les agradezco Mucho Es de nuevo Un honor Ser parte De este informe Y de estas presentaciones Muchísimas gracias A la doctora Lori Dortman Creo que queda Muy claro El objetivo Que tienen Estas campañas De responsabilidad Social Empresarial Que no es Son eso No es responsabilidad Social Empresarial Es justamente Un maquillaje Un maquillaje Ambiental Un maquillaje Que se ha llamado Greenwashing Maquillaje verde O Un maquillaje También social O Un maquillaje En términos de salud Que han recibido En término En inglés De Nutriwashing Y como hay Antecedentes claros En la industria Del tabaco Y como Estas empresas Principalmente Las refresqueras Están avanzando En esto Que hay que parar Que hay que parar De inmediato Por eso Hemos presentado Esta denuncia Por publicidad Engañosa A Profeco Y a Cofepris Ya tienen Varias semanas Esperaríamos Que pararan Esta campaña De forma Inmediata Porque está En todos los medios De comunicación Está muy Muy intensa Ahora Ahora abordaremos Con el doctor Nicolás Freudenberg De manera Más específica Los daños A la salud De estas empresas Y Cómo Utilizan Esta publicidad Y el término De publicidad Predatoria De la cual El doctor Nicolás Nos va a hablar Él es profesor Distinguido De salud pública En la escuela De salud pública Y política De salud De la universidad De la ciudad De Nueva York Y fundador Y miembro Principal Del Instituto De Políticas Alimentarias Urbanas De la misma Universidad Durante los últimos Cuarenta años Ha trabajado Con comunidades Gobiernos Fundaciones Y otros organismos Para planificar Implementar Y evaluar Políticas Y programas De promoción A la salud Y reducción De las desigualdades En la ciudad De Nueva York Y otros lugares Sus libros Más recientes Son A What Cost Modern Capitalism And the Future Of Health A Qué Cost El Capitalismo Moderno Y el Futuro De la Salud Publicado Por la Oxford University Press Y también El muy Citado Libro Letal Pero Legal El Consumo Y la Protección De la Salud Pública Le dejamos La palabra Al doctor Nicolás Freudenberg Y muchísimas Gracias Desde hace años Hemos Dado Con Nuestro Apoyo Gracias Alejandro De nuevo Es un placer Estar aquí Voy a resumir En algunos minutos La evidencia En Salud Pública Que Demuestra Por qué Se tienen que Limitar Las prácticas Nocivas De Coca-Cola Y otras Grandes Empresas Alimentarias Tenme un minuto Las pruebas De salud Pública Que son muy Claras Es que Los alimentos No saludables Ahora Son la causa Principal De muerte Prematura Y de enfermedades Prevenibles En el mundo Como podrán ver En esta gráfica Una de cada cinco muertes En el Caribe En América Central América del Sur Y América del Norte Son los alimentos Esto haya reemplazado Al tabaco Como la principal fuente De morbilidad Como podrán ver Las enfermedades Cardiovasculares La diabetes Ciertas formas De cáncer Presión arterial Alta Enfermedades Dentales Están entre las consecuencias De dietas Poco saludables Lo cual Coloca Una Una carga Sobre la salud De las personas Y también Sobre los sistemas De salud Y Bien Lo que Estos Lo que estas Diapositivas Nos están mostrando Es que El nivel De consumo De las bebidas Azucaradas Es Más alto En América Latina Así como En otros Países De altos Y En otros Países Y regiones De altos ingresos Esto Ha tenido lugar Durante más De 20 años Y cada año Ha aumentado Un poco más Las bebidas Azucaradas Son la principal Fuente de azúcar Y el azúcar Es uno De los elementos Que más Contribuyen A la mortalidad Prematura Y también Las enfermedades Prevenibles Asociadas Con una dieta Poco saludable Y Mediante La reducción Del consumo Del azúcar Tenemos el potencial De poder evitar Una Una gran Carga De morbilidad Tanto en México Como en otros Países Lo que estas Diapositivas Nos muestran Primero Del lado izquierdo Podemos ver Los ingresos Para Coca-Cola FEMSA En México Y aquí Podemos ver Que más del 70% De sus ingresos Provienen De las bebidas Carbonatadas De las bebidas Azucaradas Principalmente De Coca-Cola Ahora En ocasiones Coca-Cola Diría Bueno Pero vendemos Otros productos Vendemos agua Vendemos jugos Vendemos jugo de naranja Y esos productos Son saludables Pero lo que esta Diapositiva Nos muestra Es que la Enorme mayoría De sus ingresos Provienen De vender Precisamente Los productos Que están Más asociados Con una mala salud La diapositiva Del lado derecho Nos muestra El consumo Per cápita De bebidas Azucaradas En los 10 Principales Mercados Del mundo Como podrán ver México Se encuentra En el primer lugar Y mi país Estados Unidos Se encuentra muy cerca En segundo lugar Así que Nuestros países Comparten la distinción De ser Muy Importantes Consumidores De las bebidas Carbonatadas Que contribuyen De una manera Tan importante A las enfermedades Relacionadas Con la dieta Y también La muerte prematura Y las enfermedades Que pudieran ser Evitadas Estas pruebas Representan El caso Digámoslo así El caso De salud Pública Para poder Limitar La promoción Y la disponibilidad De las bebidas Azucaradas Principalmente De Coca-Cola Que es La empresa Que más Vende Bebidas Azucaradas En el mundo En la actualidad Y también Necesitamos Ver la variedad De prácticas De prácticas Dañinas De Coca-Cola Y definitivamente Producir Y vender Bebidas Azucaradas Es parte De ello Pero también Están Están Realizando Un marketing Engañoso Un marketing Omnipresente Dirigido Dirigido Principalmente A los niños Y las Poblaciones Vulnerables Tal como Alejandro Lo mencionó Coca-Cola También Es un Contribuyente Muy importante A la contaminación De los océanos Y la contaminación Por plásticos Lo que pone En riesgo La salud Planetaria Y la salud Humana También Nos deben Preocupar Las prácticas Laborales De Coca-Cola Y otras Grandes Empresas Que fabrican Alimentos Altamente Procesados Normalmente Pagan Salarios Que son Insuficientes Para que las Personas Puedan Subsistir Junto Con sus Familias Ofrecen Prestaciones Limitadas Y también Contribuyen A altos Niveles De desigualdad Salarial Que en sí Mismo Son una Amenaza Para la salud Hemos visto A partir del Trabajo Del poder Y de otras Organizaciones Que Coca-Cola También interfiere Con la democracia Mediante Lobbying Mediante Sus Contribuciones De campañas Cabildeo Su interferencia En Su interferencia También En la Legislación Sabemos También Que Coca-Cola Está Agotando Las reservas Públicas De agua Poniendo En peligro El acceso Al agua Potable Al hacerlo Anterior También Están Están Aumentando La demanda De sus productos En el mercado Porque el agua Potable Es menos Accesible Mediante Sus Campañas De responsabilidad Social Corporativa Crean Una imagen De que están Beneficiando A la sociedad Cuando en realidad Simplemente Están Promoviendo A su marca Una marca Asociada Con una mala Salud Y estos Son motivos Por los cuales Necesitamos Tener Regulaciones Más fuertes Para poder Regular Estas prácticas Nocivas De Coca-Cola El trabajo Que hacemos En el Instituto De Política De Salud Urbana En la Universidad De Nueva York Creamos este término Llamado El marketing Depredador En ocasiones Las personas Utilizan La palabra Marketing Dirigido Que es Promover Un producto A un grupo Específico De personas Con base En sus características De raza Sexo Edad O idioma Pero en realidad Todo el marketing Es dirigido A nosotros En particular Nos preocupa Lo que le llamamos El marketing Depredador Es decir Un marketing De productos Que se sabe Que son nocivos Para la salud Creemos Que es depredador El marketing De Coca-Cola Hacia las poblaciones Vulnerables Es depredador ¿Por qué? Porque Coca-Cola Aumenta sus ingresos Se beneficia Dañando La salud De los demás Y esa no Es una práctica Que debería ser Legalmente aceptable O moralmente aceptable Ni aceptable Por ninguna otra razón En una sociedad Decente No permitimos Que alguien Se vuelva rico Dañando la salud De otras personas Y el marketing Depredador Está caracterizado Por la evidencia La evidencia Científica La cual tenemos En términos Muy amplios De que los productos De Coca-Cola Dañan la salud El marketing Depredador Se dirige A las personas Con mayor riesgo De sufrir daños Por el producto Puede ser A los niños Puede ser A los adultos Jóvenes En Estados Unidos Coca-Cola Coca-Cola Tiene como objetivo Las poblaciones Negras Y latinas Hacen afirmaciones Falsas O engañosas Sobre los riesgos Y beneficios Para la salud De su producto Tienen una presencia Omnipresencia En todos lados Apela a emociones Como el miedo La felicidad O un sentido De pertenencia Diciendo que Por ejemplo Si bebes su producto Tendrás amigos Serás sexy Tendrás éxito Todo esto Es falso Y también es engañoso Al mismo tiempo Utiliza tácticas Agresivas Para poder romper Los límites Que los individuos Han establecido Para poder filtrar La publicidad Por ejemplo Mostrando imágenes Atractivas Y promoviendolas De manera agresiva Superan esas barreras Que nosotros Hemos logrado Establecer Me parece que Hay diversas estrategias Y también creo Que el poder Y también los gobiernos De México Y otros países Están considerando Estas estrategias Para poder reducir Los daños De los que he hablado Anteriormente Los daños Que está causando Coca-Cola Estos incluyen Restringir la publicidad De productos insalubres En los lugares públicos Y sus alrededores Como las escuelas Hospitales Oficinas del gobierno Y parques Por ejemplo En Londres Si se promociona Por ejemplo Se prohíbe La promoción De productos Poco saludables En el transporte público Con el objetivo De proteger a los niños Los grupos De la sociedad civil También pueden Promover Campañas De educación pública Y comunitaria Provocativas Y objetivas Que adviertan A la gente De los peligros De los alimentos Y bebidas Poco saludables También exigir A las organizaciones Comunitarias Y a las agencias De servicios sociales Que revelen Las contribuciones Que reciben De estas empresas Como Coca-Cola También Como lo hemos dicho En Estados Unidos Ampliar La política De privacidad De las leyes sociales Para niños También Hacer que las empresas Sean responsables De los daños A la salud Y de otros prejuicios Que provoca Su marketing depredador Si ellos causan O exacerban Cuestiones como La diabetes Por ejemplo Pronto No deberían Tener los ingresos Para comercializar Estos productos Debemos crear Un entorno Y un sistema moral Un sistema jurídico También En el cual Esto ya no sea Considerado aceptable La palabra Que utilizamos Es desnormalizar La promoción Que realizan De productos Insalubres Así que Por último Espero que Mediante Esta sesión Y el trabajo Que podemos Apoyar Por ejemplo El trabajo Del poder Del consumidor En su Batalla legal Contra Coca-Cola Podemos limitar El marketing depredador Frente a los niños Y poder Hacer cumplir Las leyes existentes Que podamos Mantener Y aumentar Los impuestos Sobre el azúcar Así como Las etiquetas De advertencia Acabar Con los subsidios Públicos De las cooperaciones Que perjudican A los ciudadanos También podemos Podemos apoyar Campañas Para contrarrestar El marketing De estas campañas Por ejemplo Este anuncio Que podemos ver Aquí a la derecha Fue desarrollada Por jóvenes En Nueva York Para alertar A sus pares Al respecto De los Esfuerzos De Coca-Cola Para dañar Su salud Lo más importante Es que podemos Establecer El derecho De todos los niños Y todas las personas A ser protegidas De los mensajes Publicitarios Diseñados Para dañar Su salud Y les agradezco Mucho Les deseo El mayor De los éxitos En este esfuerzo Estos son Recursos Escritos Donde pudieran Obtener Mayor información Al respecto Del marketing Depredador Y el marketing Poco saludable Gracias Muchísimas gracias De nada Muchísimas gracias Al doctor Nicolás Freudenberg Está muy claro Los daños A la salud Y como estos productos Se han convertido En la principal causa De enfermedad Y muerte En muchos De nuestros países Que hemos Sufrido Una alteración Profunda De nuestras dietas Está muy claro Lo que nos comunica En el sentido De cómo esta Ganancia De estas empresas Se basa Principalmente En la comercialización De productos Que están haciendo Un daño Y pensamos Que este concepto De publicidad Depredadora Ha llegado Para quedarse Porque No puede Aceptarse Que se realice Esta publicidad En base A generar Un daño A la población Y más De una forma Totalmente Engañosa Como está Ocurriendo En nuestro País Queremos Darle ahora La palabra Al maestro Erick Antonio Ochoa Es licenciado En ciencias Políticas Por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa Y maestro En administración Y políticas públicas Por el centro De investigación Docencia Económica Fue Ex secretario Técnico De la coordinación Del grupo Parlamentario El PRD En la asamblea Legislativa Del distrito Federal También Fue Coordinador De asesores De la presidencia De la comisión De gobierno De la asamblea Legislativa Del distrito Federal Fue director De iniciativas Para el control Del tabaco De la fundación Interamericana El corazón Y actualmente Es director De salud Justa Organización Libre De conflicto De interés Que busca Promover Mediante Políticas Públicas El ejercicio Del derecho A la salud Ante tomadores De decisiones Y la población Muchas gracias A nuestro compañero Erick Antonio Ochoa Con el que hemos Compartido Pues esta lucha Frente a estos Determinantes Comerciales De la enfermedad Gracias Erick Por estar En este foro Al contrario Mi querido Alejandro Agradezco La invitación Del poder Del consumidor Para estar En esta Conferencia Sobre todo Con este panel De expertos Tan reconocido Internacionalmente Es para mi Un honor Estar aquí Con ustedes Yo les voy A hablar Sobre Como Desde la Comunidad Del control Del tabaco Hemos Contenido La responsabilidad Social Corporativa De las Empresas Tabacaleras Traigo Un documento Por escrito Para no Excederme En el tiempo La industria Tabacalera Usa las Actividades De responsabilidad Social Corporativa Como un Instrumento Para alejar Su imagen De la naturaleza Letal Del producto Que comercializa Hacer Publicidad De las Compañías O de sus Productos De tabaco Y nicotina Además Para oponerse Al avance De las Políticas Públicas El 22 De septiembre De 1999 El Departamento De justicia De los Estados Unidos Presentó Una demanda Por extorsión Conspiración Y fraude Contra Las grandes Empresas Tabacaleras Y sus Organizaciones Afiliadas El 17 De agosto Del 2006 Gladys Kessler Fuesa Del tribunal De distrito De los Estados Unidos Emitió Un extenso Dictamen Declarando Culpable A los Representantes De las Compañías Tabacaleras Entre las Transgresiones Documentadas Se encontró Punto Número Uno Negar Falsamente Los efectos Adversos Para la Salud De los Cigarros Y sus Propiedades Adictivas Número Dos Manipular Niveles De nicotina En los Cigarros Y luego Negar Que lo Estaban Haciendo Punto Número Tres Comercializar Falsamente Sus Cigarros Light Como Menos Dañinos Y Finalmente Punto Número Cuatro Intencionalmente Comercializar Sus Productos A fumadores Menores De edad Viéndolos Como Fumadores De Reemplazo Cuando Las Empresas Tabacaleras Se Vieron Expuestas Porque Se Hicieron Públicos Sus Documentos Internos Hoy En Poder De la Universidad De California En San Francisco Invito A las Personas Que Puedan Revisar Esa Librería De Documentos Internos De De Industria De 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 San Francisco Cuando Se Hicieron Públicos Esos Documentos Internos La Industria Redobló Su Apuesta Utilizando La Responsabilidad Social Corporativa Para Crear Apoyo A Sus Posiciones Políticas Facilitar El Acceso A Decisores Públicos Mejorar La Reputación De Las Empresas Como Fuente De Información Creíble Y Obstruir Procesos De Política Pública Basados En Evidencia Que Se Oponen A Sus Intereses En La Comunidad Del Control Del Tabaco De Conformidad Con El Convenio Marco De La OMS Para El Control Del Tabaco Y Sus Directrices La Respuesta Es Contundente Estas Prácticas De Responsabilidad Social Corporativa Deben Prohibirse Porque Buscan Promover Directa O Indirectamente Un Producto De Tabaco Más Específicamente Las Directrices Del Artículo 5.3 El Convenio Marco De La OMS Para El Control Del Tabaco Establecen Lo Siguiente La Industria Tabacalera Y Aquí Cito Lleva A Cabo Actividades Descritas Como Socialmente Responsables Para Alejar Su Imagen De La Naturaleza Letal Del Producto Que Produce Y Vende O Para Interferir En El Establecimiento Y La Aplicación De Políticas Públicas De Políticas De Salud Pública Las Actividades Descritas Como Socialmente Responsables Que Tienen Por Objeto Promover El Consumo De Tabaco Son Una Estrategia De Comercialización Y Relaciones Públicas Que Encaja En La Definición De Publicidad Promoción Y Patrocinio En El Marco Del Convenio En Tal Virtud Las Recomendaciones De La Organización Mundial De La Salud Para Evitar Las Acciones De Responsabilidad Social Corporativa Incluyen Punto Número Uno Que Todas Las Ramas Del Gobierno Y El Público Estén Informadas Y Sean Conscientes Del Verdadero Propósito Y Alcance De Las Actividades Descritas Como Socialmente Responsable Punto Número Dos Que Los Gobiernos No Deben Respaldar Apoyar Formar Asociaciones Con O Participar En Actividades De La Industria Tabacalera Descritas Como Socialmente Responsables Finalmente Punto Número Tres Que Los Gobiernos No Deben Permitir La Divulgación Pública Por Parte De La Industria Tabacalera De Cualquier Otra Persona Que Actúe En Su Nombre De Las Actividades Descritas Como Socialmente Responsables O De Los Gastos Realizados Para Estas Actividades Excepto Cuando Legalmente Se Les Exija Informar Sobre Dichos Gastos Aún Así La Industria No Deja De Lado Sus Donaciones Filantrópicas Un Documento Interno De Philip Morris Destaca Cómo La Compañía Se Ha Enfocado En Apoyar Documentos Apoyar Proyectos Perdón Sobre Educación Artes Y Combate Al Hambre Y La Desnutrición Más Recientemente En 2008 Grupo Altria El Fabricante De Malboro En Los Estados Unidos El Equivalente De Philip Morris En México Donó 5.6 Millones De Dólares A Organizaciones De Sostenibilidad Ambiental El Más Reciente Informe Global De Sostenibilidad De La Compañía Reconoce Que En México Apoyan Financieramente A Ecofilter Para El Manejo De La Basura De Las Colillas Tomando En Cuenta El Descaro De Que Las Colillas Son El Segundo Mayor Contaminante De Los Oceanos Esta Alianza En Palabras Del Director De Philip Morris México Y cito Es Un Claro Ejemplo De Compromiso Como La Sustentabilidad Y Un Futuro Libre De Humo Son Lo Mismo A Recordar Que La Fundación Por Un Mundo Libre De Humo Es La Más Reciente Iniciativa De Philip Morris Para Promover Falacias Disfrazadas De Ciencia Obstruir Iniciativas De Regulación Apoyar Grupos De Fachada En Todo El Mundo Etc La Relación De También Se Ha Hecho Presente En México En 2020 Documentamos Cómo Philip Morris Hizo Un Donativo De Instrumentales Médicos Para Pacientes Con COVID En Jalisco Mediante El Lanzamiento Del Programa Acelerando Jalisco Así Se Llamaba El Programa Con El Consentimiento Y La Intervención Del Gobierno Estatal Mientras Tanto British American Tabaco Participó En El Movimiento Unir Y Dar Una Iniciativa De La Secretaría De Salud De Nuevo León Quiero Llamar La Atención Cómo Las Acciones De Responsabilidad Social Corporativa De La Industria Tabacalera Han Tomado Un Mayor Impulso Con La Expansión Comercial Hacia Nuevos Productos De Tabaco Y Nicotina No Es Casual Que Altria La Filial De Philip Morris En Los Estados Unidos Pone Al Mismo Nivel De Prioridad Su Enfoque Social Hacia La Protección Del Medio Ambiente Y La Promoción De Productos De Supuesto Riesgo Reducido Como Objetivo De Sus Acciones De Responsabilidad British American Tabaco En Cambio Lanzó En 2020 Es Eslogan Un Mañana Mejor Incluye Como Objetivos Reducir El Impacto En La Salud De Su Negocio Y La Excelencia En La Gestión Ambiental En México El gobierno El gobierno Federal Ha Tomado La Firme Decisión De Apoyar La Prohibición De Importación Exportación Comercialización Y Distribución De Los Nuevos Productos Basándose En La Evidencia Científica Disponible Y En El Enfoque Precautorio A Fin De Evitar Nuevos Consumidores O Consumidores Duales En Respuesta La Reacción De La Industria Ha Sido Feroz Para Concluir Les Quiero Comentar De Un Proceso Regulatorio Que Podría Poner Fin A Las Acciones De Responsabilidad Social Corporativa De Las Empresas Tabacaleras En México La Más Reciente Reforma A La Ley General Para El Control Del Tabaco Aprobada En Diciembre Pasado Por Por Congreso De La Unión Al Incluir La Prohibición Total De Publicidad Promoción Y Patrocinio De Productos De Tabaco Esta Restricción Debe Extenderse Hacia Las Actividades De Responsabilidad Social Corporativa De La Industria Tabacalera Sin Embargo Hasta Ahora La Comisión Nacional De Mejora Regulatoria Ha Dado Largas En El Proceso Solicitando Ampliaciones Y Correcciones A La Secretaría De Salud En Sus Argumentos De Soporte En realidad Piden Que Se Incluya El Costo Económico De La Instrumentación De Políticas Para La Industria Los Comerciantes En Puntos De Venta Los Prestadores De Servicios Entre Otros Si La Comunidad Si Las Pretensiones De La Comunidad Del Control Del Tabaco Se Cumple Al Prohibir Totalmente La Publicidad El Reglamento Modificado También Incluiría Las Acciones De Responsabilidad Social Corporativa Pero Esta Batalla Sigue Y Todavía No Se Ha Ganado Esperemos Poderla Conducir Desde Las Organizaciones De La Sociedad Civil Con El Apoyo De La Secretaría De Salud Hacia Una Prohibición De Las Acciones De Responsabilidad Social Corporativa Muchas Gracias Muchas Gracias Erick Sin duda El Caso De Los Avances Que Se Han Dado A Nivel Internacional De Reconocer Y Esto Implica Muchos Países Creo Que Esto Hay Un Respaldo De Más De 160 Países Que Estarían Reconociendo En Los Hechos Que Estas Campañas De Responsidad Social Empresarial En el Caso El Tabaco Pero Se Aplican Perfectamente Para el Caso Del Que Estamos Hablando De Las Bebidas Azucaradas Del Alcohol Es Una Forma De Promoción De Las Marcas Y Es Una Forma De Promoción Del Producto Y Es El Argumento Que Hemos Estado Presentando Que Presentamos Ante Cogepris Ante Profeco Y Que Más De 14.000 Personas Se Sumaron A Esta Denuncia Por Lo Cuál Esperaríamos Que Hubiera Un Llamado A Detener Estas Campañas Por Lo Menos Mientras La Autoridad Evalúa Si Generan Un Daño O No Generan Un Daño Cuando Toda La Evidencia Demuestra Lo Primero Para Terminar Vamos A Tener Al Maestro Javier Zúñiga Abogado Por El Centro De Investigación Y Docencia Económica Con Maestría En Global Head Law Por La Universidad De Georgetown En Estados Unidos Cuenta Con Experiencia En Litigio Estratégico De Derechos Humanos Principalmente En Relación Derecho A La Salud Y El Derecho A La Alimentación Ha Trabajado En Diversas Investigaciones De Derechos Humanos Para Organizaciones De La Social Civil Centros Académicos Y Organismos Internacionales Actualmente Javier Zúñiga Es Coordinador Del Área Legal Del Poder Del Consumidor Gracias Javier Tienes La Palabra Hola Buenos Días A Todas A Todos Muchas Gracias Yo Voy A Compartir Por favor Díganme Si la Si la Pueden Ver Este Si se ve Perfecto Gracias Javier Entonces Perfecto Entonces Bueno Como comentaban Desde el Poder Del Consumidor Presentamos Una Denuncia En Contra Dos Denuncias En Contra De Esta Campaña De Coca Cola Llamada El Amor Multiplica Entonces Primero Pasaré A Explicar Algunas De Las Características De Esta Campaña Que Se ha Difundido En Diferentes Medios De Comunicación Después Hablaré También De Estos Elementos Que Han Hablado Los Y Las Panelistas Sobre El Posicionamiento De Marca Y La Responsabilidad Social Empresarial Y Finalmente Parte De De Los Argumentos Que Que Hicimos Dentro De Campaña Es Es Todo Una Estrategia De Publicidad Que Generó La Industria Mexicana Coca-Cola Se Difundió En Distintos Medios De Comunicación Radio Televisión En Periódicos A través De Noticias De Reportajes Que Realmente Son Publicidad Y También Espacios Digitales Como Facebook Twitter YouTube Instagram Etcétera También Se Se han Documentado Al Menos Ocho Casos De Murales De Apropiación De Espacios Públicos En Los Cuales Coca-Cola Presenta Su Campaña En Términos Generales La Campaña Tiene Cuatro Ejes Y Así Lo Describe La Propia Industria El Eje De Comunidades De Mujeres De Reciclaje Y De Agua Y El Eje Central O El Principal En Medio Difusión Y Con Base En Cuál Nos Basamos Para Para Presentar La Denuncia Es Un Video Donde Expone El Trabajo O El Supuesto Trabajo De Responsabilidad Social Que Coca-Cola Ha Hecho Sobre Estos Sobre Estas Temáticas A Contextual Les Presento Algunas Imágenes Que Podemos Ver Por Ejemplo Una Imagen De Twitter Donde Difunden El Mural Que Apoya Esta Campaña Un Reportaje Una Publicidad Disfrazada De Reportaje Algunas Imágenes También De Los Murales Y Que Utilizan Dentro De De Su Propio Video Ahora Ante Esto Es Importante Señalar Que A Lo Largo Del Video Y De Toda La Campaña Podemos Encontrar Dos Elementos Primero El Posicionamiento De Marca Que Ya han Descrito Los Y Las Panelistas Yo No Repetiré O Trataré De No Repetir Alguna Información Simplemente Recordar Algunos Elementos En Los Cuales Se Se Habla En Esta Denuncia Primero Que El Posicionamiento De Marca Es Una Forma Que Han Utilizado Las Empresas Para De De Hablar De Sus Productos Y Obtener Los Mismos Beneficios Las Empresas Cuando Generalmente Sus Productos Tienen Alguna Algún Vínculo Con Algún Daño Al Medio Ambiente O A La Salud Dejan De Utilizar La Publicidad De Productos Y Se Mudan A Hablar Únicamente De Su Marca Entonces Esto Lo Van Posicionando En Distintos Mensajes Sin La Necesidad De Entrar A Hablar De Sus Productos Como Mencionaba Maestro Eric Existe Regulación En Tabaco En el Convenio Marco Para Control Tabaco Que Describe Estas Prácticas Y También La OMS Ya Ha Hablado De Cómo Las Industrias De Alimentos Y De Bebidas Han Empezado A Utilizar Esta Estrategia De Marketing Principalmente Para Generar Una Lealtad A Su Marca Para Conseguir Consumidores Y Consumidoras A Largo Plazo Otro De Los Grandes Elementos Es La Supuesta Responsabilidad Social Empresarial Los Elementos Que Se Identifican En General También Ya Se Ha Comentado En El Panel Es Que Justamente Las Empresas Muestran El Objetivo Real De Las Empresas Es Limpiar Su Imagen Es 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 Cuando Las Empresas De Alimentos Y De Bebidas Se Encuentran A Daños A La Salud O Al Medio Ambiente A Partir De Sus Productos O De Sus Prácticas Tienden A Mudar Su Publicidad Y Dejan De Hablar De 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 Traen A La Sociedad Lo Que Se Ha Documentado En La Evidencia De Salud Pública Es Que Este Tipo De Publicidad Les Genera Un Tipo De Inmunidad Ante La Opinión Pública Crea Bases De Consumidores En Pequeñas Comunidades Y Atraen Por Ejemplo A Consumidores Jóvenes Para Que Se Conviertan En Consumidores Leales Estos Dos Elementos Lo Vemos Justamente En La Campaña De Un Producto Como Tal Sino Primero Refleja Las Supuestas Acciones De Responsabilidad Social Que Esta Empresa Ha Haciendo Y A La Par Durante Dentro De Estos Mensajes Posiciona Su Marca Esto Creemos Que De Alguna Manera Genera Un Riesgo Sanitario Y También Se Habla De Publicidad Engañosa Porque Sobre Todo En El Caso La Responsabilidad Social Empresa Cuando Vemos O Las Acciones Que Realmente Hace Coca-Cola Frente A Los Discursos Que Posiciona A Los Y Las Consumidoras Encontramos Una Realidad Completamente Distinta A Partir De Esto Bueno Mencionaré Al Menos Algunos Ejemplos Que Nosotros Presentamos En La Denuncia Basados En Los Cuatro Ejes Que Coca-Cola Retoma En Su Publicidad El Primero Es El Engaño Respecto A Las Comunidades Coca-Cola En Una En Una En Frase Muy Literal Que Apoya Mano A Mano A Las Tienditas Probó Espacios Públicos Y Genera Bienestar En Las Comunidades Sin Embargo Cuando Cotejamos Con La Realidad Lo Que Hace Coca-Cola Dentro De Las Comunidades A Través De Su Producto Y En Sus Intervenciones En Espacios Públicos Tenemos Una Realidad Completamente Distinta Al Mensaje Publicitario Primero Tenemos Que Hablar Del Daño Al Cuál Está Asociado El Daño A La Salud El Cuál Está Asociado Sus Productos Como Se Ha Documentado Ahorita Hablaremos En Concreto De Esto Pero También De La Apropiación De Los Espacios Públicos Las Intervenciones Que hace Coca-Cola En Espacios Públicos No Es Más Que Un Tipo De Publicidad De La Cual Se Beneficia Alguno De Los Datos Que Nosotros Hablamos Es Que Bueno El Consumo De Bebidas Azucaradas En México Provoca O Está Relacionada Con Alrededor De Cuarenta Mil De Las Muertes De Cuarenta Mil Personas Al Año Este Tipo De Intervenciones También Son Publicidad Gratuita Para Coca-Cola Y Es Irónico Que De Alguna Manera La Empresa Hable De Un Intervenciones Generan Daño A Estos Sectores Este Tipo De Mensajes Cotejado Con Lo Que Tenemos En La Realidad De La Evidencia Pues Se Puede Catalogar O Lo Hemos Buscado Que Se Catalogue Como Publicidad Engañosa Como Publicidad Exagerada Porque No Se Puede Hablar De Un Mensaje De Tal Magnitud O De Tal Beneficio Cuando La Realidad Tenemos Todo Lo Contrario Lo Sucede IMCC La Industria Mexicana Coca-Cola Habla De Cómo Impulsa Supuestamente La Economía De Las Mujeres Impulsa El Fortalecimiento De Las Mujeres Sin Embargo La Industria Es Una Industria Completamente Masculinizada Además De Que Dentro De Su Comercial Dentro De Sus Videos Y De Sus Mensajes Publicitarios Reproduce Estereotipos De Géneros Algunos Ejemplos Que Se Mencionan En Esta Denuncia Es Que Por Ejemplo El 86% De Los Colaboradores De Coca-Cola FEMSA Son Hombres Y Tan Solo El 14% Son Mujeres Y De Esto Alrededor Del 80% El 79.31% De Las Posiciones Estratégicas Están Ocupadas Por Hombres Esto Refleja Una Distorsión Del Mensaje Que Supuestamente Coca-Cola Quiere Dar A Sus Consumidores Y A La Población En General Y Lo Que Realmente Sucede En La Empresa Además De Que Si Se Analiza El Video Y Los Mensajes Que Se Han Dado Dentro De La Campaña El Amor Multiplica Y Principalmente En El Video Contigo El Amor Multiplica Vemos Que Se Reproducen Estereotipos De Género A lo Largo De La Publicidad Esto Nuevamente Genera Una Impresión Falsa De La Realidad Y Puede Ser Catalogada Como Publicidad Engañosa Otro De Los Temas También Torales Los Cuales Encontramos Estas Distorsiones Es En El Uso Del Agua Coca Cola En Sus Mensajes Habla Que Cuida El Agua Sin Embargo Lo Que Coca Cola No Solo Utiliza Un Exceso De Un Exceso Desproporcionado Del Agua Sino También Genera Zonas De Estrés Hidráulico Por Ejemplo Algo Coca-Cola Utiliza 35 Litros De Agua Para Generar Un Medio Litro De Su Producto Y De Que Plantas De Coca-Cola Como Por ejemplo La Planta De Toluca O Esta De León Guanajuato Utilizan Un Exceso O Se Presume Un Sobre Exceso Del Agua Que Se Utiliza Cotejándolo Con La Concesión Que Que Cuentan O Generan Un Estrés Hidráulico Hídrico Dentro De Las Zonas En Las Que Trabajan Finalmente Otro El Último Tema Del Cual También La Campaña Hace Alusión Es El Reciclaje Y La Reforestación El Cuidado Al Medio Ambiente A Lo Largo Del Comercial Y De Los Mensajes Publicitarios De Toda La Campaña Podemos Ver Como Coca-Cola Posiciona Mensajes En Los Cuales Aparenta Que Mediante Pequeñas Acciones Como Ellos Le Llaman Que Es La Limpieza De Playas Y Del Reciclaje Y Recolectado De Residuos Sólidos Generan Cambios A La Sociedad Y Beneficios A La Población Sin Embargo Lo Que Vemos Es Que Su Comportamiento Es Completamente Lo Opuesto A Lo Que Sucede En La Realidad Puesto Que Coca-Cola Ha sido Señalada Como La Principal Productora De Basura Plástica A Nivel Mundial Y Además Tenemos Actitudes De La Empresa Que Fomentan Completamente Lo Contrario Podemos Recordar Los De Las Políticas Que Buscaban Prohibir Plásticos De Un Solo Uso Entonces Esta Distorsión Del Mensaje Publicitario Que Presentan En Su Campaña Frente A Lo Que Realmente Hace La Empresa También Representa Un Engaño A Los Y Las Consumidoras Porque Las Prácticas De Responsabilidad Social Que Presumen En Sus Mensajes No Corresponden Con La Realidad De La Empresa Estos Fueron Parte De Los Argumentos Que Se Plantearon Ante Las Autoridades Primero Señalar El Posicionamiento De Marca Esta Publicidad Indirecta Que Hace La Empresa De Sus Actividades De Su Producto Después Señalar La Responsabilidad Social Empresarial Como Publicidad También Indirecta De Sus Productos Y Dentro De La Responsabilidad Social Empresarial Articular Cada Uno De Como Lo Que Es Perdón Una Publicidad Engañosa Una Distorsión De Lo Que Presenta La Empresa Dentro De Su Mensaje Publicitario Con Relación A Las Actividades Que Realmente Realiza La Estrategia Que Se Siguió Fue Primero Presentar Una Denuncia Ante La COFEPRIS Puesto Que La Publicidad Indirecta De Este Tipo De Productos genera O Pueden Generar Un Riesgo Sanitario Social Empresarial Que Difunde Coca-Cola De Alguna Manera Representa Datos Falsos Exagerados O Parciales Y Puede Ser Catalogada Como Publicidad Engañosa A La Par De Las Denuncias Lo Que Trabajamos Dentro Del Poder Consumidor Fue La Difusión Del Anticomercial En El Cual Ustedes Podrán Corroborar La Realidad De Los Datos Y De Las Actividades Que Hace Coca-Cola Están Exhibiendo De Mañana Engañosa En Su En Su En Su Video Las Denuncias Las 14.000 Denuncias Que Comentaba Alejandro Que Se Presentaron A Prata Forma Do Gooder Y Que Se Le Hacen Llegar Directamente A Las Autoridades Como Denuncias Sanitarias O Denuncias De Derechos De Los Consumidores Y Bueno Nuestra Conferencia De Prensa Que En La cual Se Se Muchas Gracias Javier Se han Respuesto Claramente Los Motivos Por Los Cuales Presentamos Esta Denuncia No Habría Mucho Que Añadir Está Plenamente Documentado El Impacto Ambiental Y El Impacto En Salud Del Consumo De Estos Productos Y La Justificación De Que Esto Sea Entendido Como Un Tema De Directamente De Publicidad De Productos Entonces Ahora Vamos A Pasar A Estamos Viendo Algunas Preguntas Que Han Llegado Pueden Presentar Sus Preguntas Si Ustedes Nos Están Siguiendo Por Facebook En Los Comentarios O Aquí Las Personas Que Están En La Sala De Zoom Pueden Presentar Sus Preguntas Hemos Recibido Una Que Nos Dice Lo Siguiente ¿Tienen Algún Comentario Sobre La Diferencia Entre Responsabilidad Social Corporativa Y Lo Que Se Conoce Como Rendición De Cuentas Social Corporativa Es Es decir Algún Comentario Sobre La Diferencia Sobre Responsabilidad Social Corporativa Y Rendición De Cuentas Social Corporativa Yo Podría Decir Nada Más Mientras Tenemos Otras Preguntas Que La Diferencia Es Que La Rendición De Cuentas Social Y Ambiental Corporativa Requiere Que La Empresa Anteponga Los Intereses Generales De La Población El Interés Y Los Principios De Transparencia Y Cumplimiento De Los Derechos Humanos En Todo Esto Sabemos Que El Manejo Que Se Está Dando Siempre Por Parte De Las Grandes Corporaciones Sobre Conceptos Que Surgen Como Demandas Desde La Sociedad Civil No Le Dan La Vuelta Es decir La Responsabilidad Social Corporativa Tendría Que Tener Otro Sentido Muy Diferente Al Sentido Que Se Le Viene Dando En México Tenemos El Centro Mexicano De Filantropía Otorgando Estas Distinciones De Responsabilidad Social Empresarial Pues A Una Serie De Corporaciones Que Tienen Grandes Impactos Ambientales Que Tienen Grandes Impactos En Salud Y Sus Criterios Son Muy Limitados Para Otorgar Este Tipo De Reconocimientos En El Caso Cuando Se Habla De Responsabilidad Social Y Ambiental Corporativa ¿No? Como Pues Es Mucho Más Profunda Les Voy A Pedir Maestro Eric Antonio Ochoa Quiere Agregar Algo Al respecto Y Si También Este El Doctor Nick Freudenberg Tuvo Que Dejarnos Le Agradecemos Mucho A La Doctora Lori Dordman Que Nos Siga Acompañando Este También Si Quiere Prender Su Cámara Y También Javier Zúñiga Adelante Erika Si En el En el Control Del Tabaco No No Hacemos Distinción O sea De hecho No No Manejamos La rendición De cuenta Social Corporativa Haciendo Distinción A la Responsabilidad Social Corporativa Porque Partimos De un Principio Que Es Muy Importante O sea Que Hay Un Hay Intereses Contrapuestos Entre Las Empresas Tabacadas Bacaleras Que Básicamente Lo que Quieren Es Ganar Consumidores Aumentar Sus Márgenes De Beneficio Y Los Intereses Que Tenemos Las Organizaciones Civiles Los Especialistas A favor De La De la De la Salud Pública Y Estos Intereses Son Irreconciliables O sea Por eso La Postura Incluso Frente A Organización Frente A Decisores Públicos Que Quieren Reunirse Con O Que Facilitan Reunirse Con La Industria Tabacalera Nosotros Automáticamente Denunciamos Eso Porque Reconocemos Que hay Esta Postura Irreconciliable De Intereses Cuando La Industria Se Acerca Demasiado A La Cocina Demasiado A Donde Se Están Cocinando Políticas Públicas Para Nosotros El Efecto Inmediato Es Denunciar Porque Porque No Deberían De Darse Estas Interacciones Salvo Con Protocolos Muy Estrictos De Máxima Publicidad Para Que Esto Sea Posible Gracias Doctora Lori Dorman La Pregunta Es Si es Suficiente Señalar Y Señalar Y Avergonzar A Las Empresas Por Las Acciones Que Están Realizando Y Claramente Es Por Esto Que Me Impresiona Mucho El Poder Del Poder Porque En realidad Lo Que Están Haciendo Es Nombrar Y Señalar Lo Que Las Empresas Están Haciendo Y El Engaño Detrás De Lo Que Están Haciendo Y Después Llamar Al Gobierno A Que Tome Acciones Eso Se Tiene Que Hacer Al Mismo Tiempo No Solamente Se Trata De Señalar Y Acusar Sino Acusar Y Decir Una Sociedad Decente Debe Tomar Acciones Tal Como Como Dijo Anteriormente Gracias Doctora Hay Otra Pregunta La Pregunta Dice Existen Ejemplos De Otras Denuncias Similares En Otros Países A La De Coca-Cola Por La Campaña El Amor Multiplica Quiero Decir Que Si Sabemos De Acciones De Clase Acciones Class Actions Acciones De Grupo Que Se Han Desarrollado En Estados Unidos En Contra De Campañas Publicitarias De Coca-Cola Donde Quieren Generar Esta Imagen De Que No Hay Problema Con Los Plásticos Porque Los Están Reciclando Esto Son Acciones Que Están Ahí Presentes No Sé Si Hay Alguien Más Que Quiera Comentar Sobre Si Hay Acciones Similares Hay Otra Pregunta Dice ¿Se ha Planteado Algún Acercamiento Con Las Asociaciones De Publicistas Para También Pedirles Una Postura Ética Ante Este Tipo De Publicidad Engañosa No No Veo Las Cámaras Prendidas Nada Más Veo La Mía No Si La Transmisión Está Siendo Correcta Gracias Gracias Es Esa Pregunta Si Consideramos O Hemos Tenido Acercamiento A Asociaciones De Publicistas Para Pedirles Una Postura Ética Eric Si Si en En el Caso De México El Consejo De Comunicación Con El Apoyo De De Los Publicistas De Todo El País Lanzó La Campaña En El Año 2018 2019 De No Está Chido Y esta Campaña De No Está Chido No En realidad Se estaba Enfocando En evitar El consumo De Alcohol Y De Productos De Tabaco Especialmente En Niñas Niños Y Adolescentes Pero En Su Momento Quienes Formaban Parte Del Consejo Asesor De Esa Campaña Pues Estaba Philip Morris Y British American Tabaco Entonces Nosotros Nos Acercamos A La Fundación Ria Ronte Gonzalo Ria Ronte Que Que Era Uno De Los Que Financiaba Esa Campaña Y Logramos Que Pues De Alguna Manera Relegaran Esa Participación De Las Empresas Para Que Pues Fuera Una Campaña Libre De Conflicto De Interés Porque A veces Incluso En la Publicidad No se Entendía Si En realidad Estaban Tratando De Evitar Que Se Que Se Consumieran Esos Productos O Estaban Retando A Los Jóvenes A Que Lo Hicieran ¿No? Entonces Esta Es una Frontera Como Muy Delgada Una Línea Muy Delgada Pero Bueno Eso Ha sido Nuestra Experiencia Desde Salud Justa Con Estas Campañas Y Y Publicistas Se Enlaza Perfectamente Con Lo Que La Doctora Dorfman Mencionaba ¿No? De Cómo Estas Campañas Que Aparentemente Están Dirigidas A Bajar El Consumo De Productos Nocivos Por La Forma En La Que Están Es Importante Que Esa Campaña No Que No Está Chido Este Estaba Metida En La Industria Del Alcohol Hay Adentro ¿No? Y Que De Acuerdo A Evaluaciones Pues No Era Una Campaña Realmente Para Evitar El Consumo Entre Los Niños O sea Si Uno Piensa En México Cuáles Serían Las Características Culturales Y De Consumo De Alcohol Que Tendríamos Que Estar Combatiendo Que No Están Dentro De Esas Campañas ¿No? Entonces Es Una Especie De Maquillaje Tenemos Otra Que Están Buscando Cesar Y Desistir ¿No? De Esta Campaña Multas Leyes Para Prevenir Futuras Campañas ¿Cuál Sería El Estado Ideal De La Regulación Para Este Tipo De Empresas ¿Hasta Dónde Se Debe Permitir La Comercialización De Sus Productos ¿A Qué Tipo De Consumidores Deberían Dirigirse Sus Javier Sí Bueno Sobre Los Remedios Legales Que Estaríamos Pidiendo Creo Que Es Importante Mencionar Primero Justamente Que Se Llame A las Empresas Se Llama La Empresa Coca-Cola Para Que Abra De Alguna Manera La Información A las Autoridades Y Las Autoridades Cotejando Con Lo Que Realmente Hacen Con Lo Que Tenemos Y Con Lo Que Les Hemos Presentado De Alguna Manera Analicen La Publicidad Y En Un Caso Puedan Determinar Si Se Trata De Publicidad Engañosa Como Lo Estamos Afirmando Y Al Tiempo De Un Riesgo Sanitario Por Publicitar Indirectamente Un Producto Que Indudablemente Hace Daño A Las Poblaciones Creo Que Esa 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 La Profeco Tiene La Facultad De Informar A La Población Mediante Este Mecanismo Las Alertas Sanitarias O Alertas A Los Consumidores Consumidoras Sobre Cualquier Riesgo Que Pueda Poner Alguna Empresa Por Su Publicidad O Por Sus Productos A La Población Entonces En el Caso De Profeco Lo Que Pedimos Es Justamente Que Se Emita Una Alerta Para Que Los Consumidores Y Las Consumidoras Sepan Que Esta Campaña Tiene Engaños Y Que De Alguna Manera Se Puede Dejar De Desinformar A Las Personas Y En Caso De Cofepri Se Haga Una Alerta Sanitaria Diciendo Que Justamente Este Tipo De Publicidad Lo Que Hace Es Encubrir Los Daños Que Genera Un Producto Cuando Se Consume La Población Finalmente La Autoridad Con Base En Estos Argumentos Podría Sancionar A Las Empresas Podría Desde Pedirles Que Justamente No Solo Retiren Su Campaña Si No Se Comprometan A Ciertas Cosas Hasta Tener Algún Tipo De Multa Por El Engaño A Los Consumidores O Por El Posicionamiento De Marca También De Manera Paralela Creemos Que Estos Casos En Caso De Que Se Resuelvan Favorables Podrían Sentar Como Un Precedente Porque Lo Que Vemos Es Que Las Corporaciones Las Grandes Industrias Utilizan Estos Mecanismos Y Están Mudando A Estos Mecanismos De Publicidad En Los Cuales Aprovechan Los Vacíos Legales Para Seguir Promocionando Sus Productos Entonces Un Antecedente Un Precedente En Este Tipo De Prácticas Publicitarias Sería Muy Benéfico Para Las Para Las Demás Campañas De Engaño Que Realizan Las Industrias Muchas Gracias Javier Y Les Pediría Cada Uno De Ustedes Que Diera Unas Últimas Palabras De Cierre Sí Y Bueno Previamente Quiero Agradecer Mucho A La Doctora Marisa Macari Que Es La Que Ha Organizado Este Este Evento Que Ha Sido El Contacto Con Todos Ustedes Marisa Macari Trabaja Con Nosotros En La Investigación La Part De Salud Alimentaria Y Bueno Doctora Una Últimas Palabras Para Terminar Con Este Foro I Would Just Like To Say Simplemente Quisiera Agradecer Y Felicitarles Por El Análisis Que Han Realizado Así Como Los Pasos Que Han Tomado Es Muy Difícil Ir En Contra De Una Corporación Transnacional Que Está Tan Enraizada En Este País Y En Otros Países Y El Denunciar El Engaño Y Los Daños Que Están Causando Es Algo Sumamente Importante Como Dije Anteriormente Es Un Honor Estar Aquí En Poderles Ayudar A Entender Las Motivaciones Que Se Encuentran Detrás De Las Campañas Que Estas Empresas Están Realizando En su País En este Momento Gracias Muchísimas Muchísimas Doctora Dorfman Eric Antonio Choa Algún Comentario Final Si Yo Creo Que El Esfuerzo De Litigio Que Están Haciendo En El Poder Es Muy Muy Importante Recuerden Que En La Historia Del Avance Del Control Del Tabaco Los Litigios Jugaron Un Rol Fundamental Sobre Todo Para Conocer Las Verdaderas Intenciones De Las Industrias De La Industria Del Tabaco En Particular Pero Eso También Puede Corresponder A La Experiencia Que Ustedes Están Promoviendo Con Estas Denuncias Y Estos Litigios Entonces Para Mí Creo Que Es Muy Importante Ya Saben Que Cuentan Con El Apoyo De De Salud Justa De Nuestra Organización Por Si Hay Algo En Lo Que Es Importante Pues Sumar Esfuerzos Para Tener Una Unos Mejores Resultados Muchas Gracias Muchas Gracias Eric Y Por Último Javier Un Último Mensaje Gracias Pues Algo Muy Corto Yo Creo Que Este Tipo De Prácticas Que Vimos En La Campaña El Amor Multiplica Son Replicadas Por Otras Industrias Entonces Es Necesario Empezar A Pensar Este Tipo De Mensajes Publicitarios De Grandes Campañas Como Una Forma De Pues Engaño A los Consumidores De Riesgos Para Las Personas No Solo Y Tratar De Desmitificar Estas Imágenes Positivas Que Con Estas Con Estos Mensajes Se Crean Las Empresas ¿No? Pues Muchísimas Gracias Muchas Gracias Por Estar Con Nosotros A Nuestros Invitados A Nuestra Invitada Y bueno Es un tema Que Inicia Es una Denuncia Que está Presentada Ante las Autoridades Y pues Seguiremos En esto Pues Siempre En Todos Nosotros ¿No? Eh Personas Preocupadas Por la Salud Pública Sin Conflicto De Interés No Tenemos Ninguna Búsqueda De Ningún Beneficio Material Y Es Algo Que Les Pedimos A Las Autoridades Que Todas Las Políticas De Salud Pública Todas Las Regulaciones Se Hagan De Esta Manera Libres De De Conflicto De Interés Muchísimas Guar Chi Guar Guar Es Guar Guar